Gracias, doctor. Antes que nada, pues darles las gracias a los compañeros de la universidad que nos invitaron a hablar acá con ustedes el día de hoy. Y a mis compañeros ponentes, a los cuales les extiendo mi más amplia admiración y respeto por el importantísimo trabajo que están haciendo. Y pues tenemos que echarle la lucha y seguir tratando de cambiar las cosas que se necesitan cambiar. Yo les vengo a contar un poquito la historia resumida de la industria eólica en los últimos años. Nos ha tocado vivir una trayectoria ya bastante larga desde el punto de vista personal, de familia, de institución y demás. Hoy vengo con la cachucha de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, que en conjunto con la Secretaría de Energía, liderada en este caso por Julio, nos abocamos a llegar a un estudio de realmente cuáles eran las necesidades para seguir, para continuar con la historia de éxito de esta tecnología en particular. Entonces, les vengo a compartir estos resultados, decirles más o menos dónde está el valor en el día de hoy y qué acciones se necesitan tomar para continuar moviendo la pregunta hacia adelante. Entonces, esta es un poco la fotografía del escenario que les estaba platicando Julio, donde a partir del 2006 hubo un cambio muy claro en las políticas que se necesitaban en el marco regulatorio, que se necesitaba para impulsar los proyectos de generación eólica, particularmente desde el punto de vista del contrato de interconexión para políticas renovables, y en particular, además del banco de energía, el reconocimiento de capacidad a estas fuentes intermitentes. Usualmente cuando ustedes ven una factura eléctrica que tiene dos componentes, tiene un cargo por capacidad y un cargo por energía. Entonces, anteriormente la CFE no otorgaba ese reconocimiento de capacidad, lo que inmediatamente implicaba la pérdida de entre 20 y 25% del flujo de efectivo de los proyectos, que no los hacía para nada de la piscina. Entonces, se detonó, se logró exitosamente publicar las modificaciones del marco regulatorio, y pues creo que esa curva habla sólida. Al 2010 estábamos en 500, como dice Julio, al día de hoy ya estamos tantito por encima del 2000, y todavía con expectativas de mayores situaciones. Entonces, al cierre del año pasado llegamos a los 1569, pero estos resultados todavía no contaban con toda la capacidad que viene ahorita integrándose activamente en el 2012, después se acaba de inaugurar en Oaxaca hace un par de semanas, entonces ya estamos perfectamente confiados con nuestros números en cuanto a la capacidad total instalada del país. Entonces, en ese entonces, en el 2011, cuando cerramos estos cálculos, pues estábamos en la posición 24 de los top, 25 de uno, ahora, pues recórranse, un ratito para la izquierda de la gráfica, y ya estamos bien planteados entre los principales jugadores de hoy. La siguiente. Y la siguiente. Bueno, como decía Julio, ya tenemos un marco legal y regulatorio bastante sólido, ya es un marco que las empresas han adoptado, que han, por su parte, algunas impulsado muy fuertemente, y lo más importante es que también las instituciones financieras entienden y se sienten cómodas con la manera de financiar estos proyectos. En parte, se ha dado la expansión de los proyectos de autoabastecimiento, que es un porcentaje muy importante de las centrales eólicas, debido a las altas tarifas industriales y comerciales de CFE, que están, a su vez, asociadas a la canasta de hidrocarburos de la misma CFE. También, pues, existen varias fuentes de financiamiento disponibles para este tipo de proyectos. Todavía cojean un poco los proyectos de pequeña escala, pero ya los grandes ya pueden ser sujetos de crédito bastante, si está bien estructurado el proyecto, de manera bastante fácil. Digamos que hay un apetito en los mercados para el tipo de grupos de efectivo que pueden generar estos proyectos. Y, finalmente, pues, en México tenemos, como muchos otros proyectos naturales, tenemos mucho viento, tenemos una gran extensión de terreno, tenemos climas diversificados, y, entonces, en geografía también diversificada, que nos da, en muchas partes del país, un recurso eólico muy bueno. La próxima. Este es más o menos el mapa que generó, entre otros, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, donde pueden ver las zonas de alto potencial eólico. Evidentemente, es la más importante y donde se encuentra, pues, casi la totalidad de la capacidad instalada del país. Está en Oaxaca, en el sur del mismo Tehuantepec. Tenemos áreas en baja, en Tamaulipas y toda la costa del Golfo. Y, finalmente, en la península de Yucatán y los estados de Coahuila y Chihuahua. La siguiente. Entonces, la gran pregunta a la que todo el mundo quería saber, pues, realmente, cuánta energía eólica existe en el país. Y se puede decir, salían muchísimos números, todo el mundo tenía un número. El CENER tenía uno, el Instituto de Investigaciones Eléctricas tenía otro, nosotros teníamos otro. Entonces, dijimos, sabes qué, tenemos que mandar un mensaje muy sólido para poder crear un instrumento de política pública. Entonces, llegamos a un acuerdo de utilizar algunas metodologías internacionalmente reconocidas para dimensionar bien cuál es el potencial y categorizar los diferentes vientos en las diferentes categorías de factores de capacidad. Entonces, aquí pueden ver los participantes de las metodologías de la izquierda que aportaron sus diferentes aproximaciones a cómo contestar esta pregunta. Y, de la derecha, pues, sacamos la gráfica que pueden ver. Que, básicamente, en el eje de las 10 están los factores de capacidad. En el eje de las X pueden ver los gigawatts potenciales. Entonces, lo que nos permite, básicamente, dimensionar qué es comercialmente explotable, ahorita, qué es comercialmente explotable, probablemente en un año, dos años, dependiendo de si sigue la curva tecnológica para estas máquinas, como hemos visto en los años pasados, y cuáles son los factores de capacidad que se tienen que extender. Digamos que podemos aspirar a ellos más adelante. Entonces, la siguiente. Era para nosotros y para todos los jugadores involucrados llegar a un estudio consensual que realmente agrupara las visiones de los diferentes jugadores que, al final del día, hacen que el desarrollo de centrales eólicas sea una realidad o simplemente un sueño. Entonces, del lado izquierdo tenemos a los miembros del comité, digamos, de dirección del estudio, que son, básicamente, algunas instituciones financieras, algunas entidades de gobierno y las empresas privadas de la Asociación Internacional de Energía Orica. Finalmente, nos abocamos a realizar entrevistas muy detalladas con organismos públicos, expertos independientes, las entidades financieras, que, al final del día, son los que ponen la lana, y los productores y los desarrolladores del proyecto. Entonces, aquí, lo que identificamos, que son, identificamos 20.3 bilones, que son económicamente competitivos, el día de hoy, contra tecnologías convencionales, en particular, pues el hidrocarburo más barato de la canasta de hidrocarburos, que es el gas natural. Se tomaron dos escenarios de largo plazo, uno del SENER, el otro de la Agencia Internacional de Energía, y ahí pueden ver, más o menos, dónde caemos en cada uno de los dos escenarios para llegar a los resultados de la próxima lámina. Bueno, ahí supongo que me cortaron, no, bueno. La meta que nos estamos poniendo nosotros son 12 gigabits para los próximos 10 años. Entonces, es un número que cae entre los dos que vieron ahí. Pensamos que es, digamos, es una meta conservadora, muy lograble, con los elementos con los cuales contamos el día de hoy. Entonces, evidentemente los resultados se harán públicos en un futuro, tendrán seguramente acceso a los resultados, es un estudio muy elaborado, muy amplio, pero quisimos, básicamente, reducir cuáles son las acciones que se necesitan. Y, pues, aquí nos pusieron una grafiquita de cuáles son las limitaciones, digamos, primero, antes que nada, como país, como sociedad, como gobierno y como empresa, nos tenemos que fijar objetivos muy claros de cuáles van a ser las cotas de participación, si lo quieren ver de esa manera, de energía límite, de energía eólica, en este caso, en el sistema eléctrico, al 2020. Una vez que tengamos fijados estos objetivos, pues tenemos que empezar a hablar de cómo vamos a modificar la metodología de planeación de nueva capacidad de CFE, en particular del servicio público, que son los que vitaminan, digamos, los presupuestos del sector eléctrico, ¿no?, del POIS. Entonces, son tres actividades muy claras, ya especificadas, las primeras dos, que hoy, ahorita, en la comida, me estaba platicando en julio, que se dio un avance importantísimo en la actividad número 3, que es el impulso al pequeño productor. La ley permite ciertas modalidades para que las empresas privadas puedan participar en la generación de energía eléctrica en el país. El lado de la autoabastecimiento, el día de hoy, por órdenes de magnitud, se lleva la mayor parte de los proyectos. Están también los IPPs, o los productores independientes de energía, el IPP español. Y, ¿cómo se llama? Finalmente, hay una figura que se llama pequeño productor, que básicamente permite a las empresas desarrollar proyectos de 30 megawatts para abajo y venderle la energía a largo plazo en un contrato de compraventa a la misma CFE. Esta modalidad ha existido desde el 92, cuando se reformó la ley del servicio público, pero, digamos, en las reglas del juego, en la regulación, en la estructura regulatoria, no había sido atendida, porque era, y particularmente no para las renovables, porque había una gran pregunta de cómo tratar el precio de contraprestación entre los privados y CFE, ¿por qué debe el CFE pagarle más a un... Siempre había un presupuesto de que las energías renovables son más caras. Como dijo Julio, ahorita ese ya no es el caso para ciertas tecnologías, ahorita ya competimos al Tupo, inclusive con los beneficios adicionales que implican no depender de un precio variable, que no implica riesgos geopolíticos, que no implica que el día de mañana no cierren la llave del gas o no dejen de exportar gasolina, entonces, digamos, tiene los beneficios de un recurso endémico. Finalmente, al parecer, la semana pasada se publicó la metodología para que CFE pueda comprar esta energía. Digamos, ese es un paso grandísimo, todavía faltan algunos pasitos para definir cómo sale CFE a decir yo quiero energía renovable, pero el hecho de que ya exista una metodología que le permite comprar con un precio conocido a largo plazo que quita la incertidumbre para los modelos financieros es enorme. Es realmente, felicito mucho al equipo de Julio en particular porque yo sé que han trabajado muy bien. Finalmente, pues que se necesita también de parte del sistema eléctrico nacional, pues se necesita la estructura de transmisión para poder intercomentar estas centrales de generación que como se podrán imaginar en muchas partes del país donde existe el recurso renovable pues no hay muchos centros de carga o digamos de demanda eléctrica porque pues a nadie le gusta vivir en el vento raro ni en los rayos del sol digamos, es muy común que los recursos renovables estén en zonas poco habitadas. Entonces, lo que se necesita es infraestructura de transmisión para poder mover la generación de energía eléctrica hacia los centros de carga o los centros de consumo. que esa va a ser una tarea mayúscula porque digamos, modelar sistemas eléctricos es una ciencia compleja que implica muchísimas disciplinas en ingeniería eléctrica, en ingeniería mecánica, financieras, que espero que estén escuchando para ver en cuáles de las disciplinas nos van a echar la mano. pero digamos, lo bonito de la fenecia renovable es que realmente abarca prácticamente, que yo sepa, un amplísimo, amplísima gama de requerimientos de conocimiento. El tema de cómo vamos a calcular cuánta infraestructura de transmisión piensa uno, no, pues nada más mandarle los cables ahí a donde sofre el viento, pero no. Se necesita calcular cuántas subestaciones, qué potencia tienen, cuáles son las estimaciones de crecimiento de la demanda en las zonas que van a recibir la inyección de energía. Se tiene que hacer muchísimo, muchísimo trabajo para esto. Realmente dimensionar esas necesidades va a ser un reto padrísimo. Finalmente, pues necesitamos que a la CFE no se les quiten las ganas de seguir invirtiendo en su propia canasta de renovables. ¿Y por qué? Pues ahorita la batalla con CFE siempre ha sido de que son servidores públicos que tienen un mandato muy claro, tienen una misión muy clara y una regla de juego muy clara en cuanto a cómo deben de hacer la estimación de costos y cómo deben de llevar a cabo sus inversiones. Cuando se diseñaron esas reglas, las tecnologías renovables no eran maduras, entonces siempre que vamos a moler ahí a los ingenieros de CFE, se nos quedan viendo como, me encantaría, llémano, pero la ley no me deja. Entonces, tenemos que ayudarle a sacar adelante la manera de cómo, como decía Julio, cómo vamos a invertir y considerar realmente los costos, los life cycle costs, como dicen los americanos, de las diferentes tecnologías para saber realmente qué es más barato y qué no es más barato. Entonces, la siguiente. ahí está nuestra meta de 12 gigawatts. Pensamos que la asociación, los jugadores en las que existimos el día de hoy en el mercado, si siguen las cosas como van y no cambian mucho las reglas del juego, podemos cumplir con esto. Sabemos que se puede y lo que sí pediríamos es las cinco medidas que ya platicamos y finalmente por qué, ¿qué ofrecemos a cambio de estas medidas? De que la gente en toma de decisiones quiera tomar estas decisiones y llegue a cabo estas actividades. Pues de entrada lo que podemos ver es que en el país si no nos fijamos metas muy claras vamos a seguir importando todo. Todas las turbinas, todas las máquinas, toda la tecnología y siempre que queramos llegar a un punto donde estamos haciendo una contratación tecnológica pues al no tener un mercado que nos sostenga esa investigación siempre vamos a estar atrás. Entonces, de entrada si nos ponemos una meta muy clara de estos 12 gigantes, de entrada estaríamos hablando de 167 mil millones de pesos para el periodo entre 2010 y 2012 lo que equivaldría a 1.1 del PIB del año 2012 que no, pues 1% del PIB suena un poquito pero es importantísimo estamos hablando de más o menos de 40 mil empleos que se podrían generar nada más en esta industria y ya digamos ya no son los papalotes raros ya no son ya no es tan esotérico ya estamos hablando de que en el país ya existen más de 3 mil millones de dólares de lana sonante y constante invertida o esta en marcha está operando están involucradas algunas de las empresas más grandes consumidores del país ahí está Cemex ahí está Wallman ahí está Soriana ahí está FEMSA ahí está Mittal ahí está Grupo Modelo ya los cerveceros agarraron la onda rapidísimo los que tienen grandes consumos de electricidad ya los tienen ya lo entienden muy bien no únicamente es ponerse la bandera verde y sustentable que casi todas las misiones que tienen estas empresas sus objetivos de misión aparece el tema de sustentabilidad al final del día para ser si uno quiere ser cínico es porque les conviene es porque pueden tener una ventaja muy clara en congelar su precio de energía al día de hoy y mantenerlo en una tasa de crecimiento conocida usualmente indexado a inflación o algún otro índice conocido que les permite tener un horizonte de planeación en sus decisiones de inversión mucho más amplio si no pregúntale a los mineros hacer una mina o hacer implicar muchos millones de dólares muchos años de investigación y entonces hay una digamos ahí no estamos peleados los renovables con objetivos económicos de los más liberales posible entonces estaríamos hablando también de una reducción del precio de la electricidad porque como decía Julio la Secretaría de Renovables funciona como una cobertura como cualquier portafolio de inversión personal o de una empresa o de un banco pues la sabiduría popular te lo dice no metas todos los dos en la canasta se puede pasar a un banco entonces pues simplemente hay que tratar de optimizar de eficientar cuando le vamos a meter a la canasta de energética mexicana de estas fuentes renovables que nos permitan por una parte ser más verdes ser más eficientes lanzar menos emisiones al medio ambiente pero también es un tema de seguridad nacional al final del día es diversificar nuestras fuentes de energía de tal manera de una manera responsable de una buena administración que va perfectamente en línea con los mandatos que tiene la CFE la CNR y el resto de los jugadores y finalmente pues estaríamos hablando de una reducción importante de los más o menos de 23 millones de toneladas de óxido de carbono previstas para el usar estaríamos reduciendo las previstas para los 2020 más o menos unas 23 millones de emisiones y finalmente pues estaríamos ayudando a lograr las metas pues que el país ya se puso en términos de reducción de emisiones la verdad entonces pues el mensaje para que les traigo el día de hoy es que tenemos una oportunidad muy grande en el sector eólico que es un sector que viene creciendo que los eventos políticos del vecino van en buen agüero porque allá también ya les va a gustar otra vez la energía renovable lo que puede empezar a acelerar otra vez los mercados y finalmente pues México tiene absolutamente todo lo que se necesita para tener una industria sana una industria de crecimiento ya tenemos nosotros los ingenieros que necesitamos ya tenemos los que necesitamos ya tenemos los banqueros los abogados los que corretan los terrenos ya tenemos todo eso ya existe ahora lo único es simplemente como sociedad ponernos una meta muy clara y pues irnos todos contraídos entonces con esas conclusiones pues me gustaría terminar y darles las gracias aplausos 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 Gracias.